El alcalde de Maipú, Cristian Vitori, llegó esta mañana hasta el Instituto de Salud Pública para reunirse con el director subragante Pablo Ortiz y así formalizar la denuncia que se hizo contra los laboratorios que están discriminando la entrega de medicamentos a la farmacia familiar de nuestra comuna. Nosotros creemos que esto es una especie de boicot que hay de los laboratorios contra las farmacias populares y queremos que esto es un atentado, lo que termina siendo una especie como de asfixiar, de ahogar a las farmacias para que estas no puedan cumplir su misión y objetivo. Por su parte, el director subragante del Instituto de Salud Pública acogió la denuncia para así iniciar una fiscalización y con ello la farmacia familiar de nuestra comuna siga contando con stock en todos sus productos. Nosotros le hemos solicitado que nos entregue todos los antecedentes para poder fiscalizar a los laboratorios y ver la forma que efectivamente la ley se cumpla, la ley de fármaco. La 20.724. De tal manera que haya acceso para toda la gente. El llamado a los vecinos es no alarmarse, ya que la farmacia familiar cuenta con medicamentos e insumos básicos, pero el alcalde Christian Vitori desea que la farmacia familiar cuente con un stock mayor en cada uno de los medicamentos e insumos. Nuestra farmacia es una farmacia que tiende a una población de más de 600.000 habitantes y nosotros le hemos propuesto una meta muy importante que es atender a una mayor cantidad de población. En consecuencia, esto requiere una relación permanente con los laboratorios. Ahora será cosa de esperar para que el Instituto de Salud Pública pueda concretar rápidamente la fiscalización a los laboratorios y así se cumpla la ley. Y la tan alienada farmacia familiar de nuestra comuna siga satisfaciendo a cada uno de los vecinos de Maipú que ven en ella una ayuda económica importante.